Lo que nos toca revisar hoy día son diversos protocolos que nos permiten de alguna manera también buscar la economía de las direcciones. Hemos visto que se habían creado los mecanismos de subredes y CIDR para poder asignar lo que se necesita y no desperdiciar direcciones IP. Hoy vamos a verificar o vamos a revisar un protocolo llamado NAT que viene a ser una traducción de direcciones de red. Sabemos muy bien que los proveedores de internet, ISPs, tienen distinta cantidad de direcciones para repartir. Pueden tener, bueno, inicialmente tenían como en TEL un barra 16, 65.000 direcciones. Actualmente no tienen barras 16 y de acuerdo a lo que requieran les van dando. También les he mostrado que la ACNIC no tiene direcciones para repartir, así que cada uno va a tener que reutilizar lo que tiene mientras no pueda cambiar a IPv6. De todas maneras, si los proveedores de internet quieren seguir brindando servicio, necesitan algún mecanismo para que optimicen esa otorgación de direcciones públicas. Un mecanismo simple que utilizan ellos es dar una sola dirección a un usuario, una dirección pública, que es dinámica, es decir, va a variar en función de cuántas veces se conecten. Y no importa cuántas máquinas, cuántos dispositivos tenga en su casa ese usuario, siempre va a salir por una sola dirección. Esto permite hacer NAT. Entonces, no importa si tenemos ADSL o tenemos fibra óptica, lo que va a ocurrir es que los clientes van a tener direcciones internas, ya sea del dominio de una clase A, 10.00 a la 10.255, de la 172.16 a la 172.31, o la más común, de la 192.168, que se colocan como redes privadas, y que todas ellas van a salir por una sola dirección pública. Aquí vemos una gráfica que nos muestra, por ejemplo, una red LAN privada, que tiene direcciones de la 10.00, y que está utilizando algún tipo de router, un rotador, para salir al proveedor de internet, al ISP. Este rotador está haciendo también la función de hacer NAT, hacer firewall, hacer DHCP, hacer de modem ADSL, modem, fibra óptica, etcétera, etcétera. Tiene múltiples funciones. Pero esta dirección privada se convierte en una dirección pública para salir y que pueda ser visto por el mundo internet en ambos sentidos. O sea, pueda navegar en internet y que desde internet se pueda entrar a cualquiera de las máquinas que están aquí. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue que con una sola dirección pública, toda una red privada, pueda navegar? Tenemos tres tipos de NAT. El primero se llama NAT estático, que lo que hace es crear una cantidad específica de direcciones públicas que pueden usarse. Si tenemos una red interna de 50 dispositivos y solo queremos que 10 de ellos puedan navegar en internet, podemos crear una tabla estática de su correspondencia. Dirección privada con su dirección pública. Y como se nos van a acabar las direcciones públicas, solamente aquellos que hemos destinado van a poder navegar en internet. Los otros 40 no. Entonces vamos a mapear de alguna manera a través de direcciones estáticas la privada con una pública. Esa es la idea. Entonces se crea una tabla estática. ¿Qué pasa con NAT dinámico? Este es un concepto más interesante porque ahora puedo tener una cantidad de IPs públicas, pero no quiero solo destinarlas a ciertos usuarios, sino de mis 50 usuarios quiero que 10, los primeros 10, los que accedan, puedan tener conexión a internet. Y los otros 40 que no han logrado acceder, bueno, esperarán su turno. Entonces puedo crear una lista de direcciones públicas de tal forma que todos los que están de adentro, mis direcciones privadas, por ejemplo, de este grupo de la 192, 168, etcétera, etcétera, puedan salir a través de una dirección pública, por ejemplo, esta. O sea, un rango de direcciones. Aquí estoy diciendo de la 2 a la 6. Tengo 4 direcciones públicas por las cuales 5, contando las 2. Voy a permitir salir a toda una red. Entonces los primeros que obtengan estas direcciones públicas van a permitir salir. El gran problema es que si tengo 50 usuarios y 10 direcciones públicas, el onceavo va a tener que esperar que alguno de los 10 que ha sido asignado lo libere. Y esto es un problema. Lo que más se usa actualmente en el mundo y en Bolivia también es el NAT con sobrecarga, también llamado PAT, porque tiene que ver con un concepto que vamos a verlo en el tema siguiente, puerto. Traducción de direcciones de puerto. ¿Y qué implica eso? Lo que les decía inicialmente. Ahora tenemos una sola dirección IP pública, una sola, y no importa si tenemos 50 direcciones privadas, las 50 van a salir a través de la dirección pública al mismo tiempo. ¿Cómo se logra esto? Es un poco más complicado de entender. Trabajan con puertos, como les decía, y permite identificar fácilmente cuál es el origen y cuál es el destino de esta dirección. Se utiliza overload como para mostrar que la asignación es con sobrecarga. y se utiliza sobre una sola salida. En este caso estaría utilizando la interfase serial. Una sola salida y que va a permitir que todo un grupo de direcciones privadas pueda salir a través de una dirección pública. ¿Está bien? Entonces, esta es la manera en la que funciona NAT. No sé si tiene alguna consulta. Continuamos entonces. Vamos a hablar de protocolos de control de Internet y son aquellos que nos van a permitir hacer el trabajo más fácil, la vida más fácil. Si ustedes recuerdan, les había dicho, por ejemplo, que una máquina, no importa dónde esté y a qué red pertenezca, siempre se va a conectar a través de direcciones MAC, direcciones físicas. Y las direcciones lógicas, las direcciones IP, solo nos permiten trabajar en el encaminamiento del paquete, pero no en la conexión misma. Entonces, existen diversos protocolos que nos van a permitir hacer ese trabajo de abajo o tratar de identificar algunos elementos o tratar de identificar simplemente la conectividad de dos equipos. El primer protocolo que vamos a revisar es el protocolo ICMP. Si ustedes recuerdan, les he mostrado una práctica que no les he dado, pero les he mostrado una práctica de los comandos PINK y cómo a través del comando PINK y con ciertos parámetros yo podía conseguir diferentes tipos de resultados. Vamos a ver si por aquí está eso. Podría mostrar, por ejemplo, las rutas por las cuales pasa, los routers por las cuales pasa mi información. Y aquí va dando las direcciones IP. Podría mostrarles los tiempos aparte de las direcciones por las cuales pasa. Aquí tenemos los milisegundos que van marcando esto. Podría mostrarles una opción de poder cambiar el tiempo de vida o el número de saltos de un paquete y que el paquete pueda morir en el camino. Podríamos trabajar con la longitud de un paquete y la posibilidad de decirle que no lo fragmente. Entonces, estoy generando una serie de parámetros en el comando PINK que me permite tener, por ejemplo, prioridad alta o prioridad baja para poder mandar los paquetes y que estos puedan llegar o puedan perderse en el camino. Entonces, el comando PINK, tal como el comando traceroute, ambos utilizan el protocolo ICMP por detrás. Siempre. El protocolo ICMP no es otra cosa que una biblioteca de mensajes y que cualquier evento que ocurra en la red va a ser reportado a través de ICMP. Si algo ocurre, alguna falla o algo que deba funcionar, por ejemplo, el probar conectividad, nos va a responder con un código, un código ICMP. Entonces, aquí tenemos una tabla del tipo de mensaje que estamos tratando y el código. Por ejemplo, el tipo 0, código 0, es un echo reply. Cuando hacemos un PINK, se va a mandar un tipo 8 con código 0 y cuando tengamos respuesta vamos a recibir un tipo 0 con código 0, echo reply. Si nos dice que, por ejemplo, no existe el host, el host no es alcanzable, nos va a dar un tipo 3. si nos dice que la que ha muerto en el camino, por ejemplo, entonces, vamos a empezar a tener o que la red no existe o que el puerto no es alcanzable, etc. Vamos a tener una serie de mensajes con una combinación de tipos y códigos. y esto, este protocolo que tiene una relevancia a nivel de informe que nos pueda brindar la red sobre la conectividad, la conexión, etc., en IPv6 juega un papel mucho más importante porque el ICMP empieza a hacer cosas que no hacían en el IPv4 que vamos a ver en el tema respectivo. Si vemos la trama, los campos que genera el protocolo ICMP, vamos a ver que aquí está la trama o los campos cabecera y cola de la trama Ethernet, aquí tenemos el datagrama IP y dentro del datagrama IP se ha pegado el protocolo ICMP con sus propios campos. Entonces, aquí en el IP existe un campo que se llama protocolo, ¿se acuerdan? Entonces, este campo protocolo va a apuntar a esta cabecera, ICMP. Y en el ICMP tenemos el tipo, el código y una verificación y sus parámetros respectivos, como tal. Pero lo que nos interesa es el tipo y el código, según lo que podemos ver aquí. Veamos en Wireshark un request, por ejemplo. Aquí tenemos el IPv4, ¿se puede distinguir? El campo protocolo apunta al ICMP, como les había dicho. Entonces, si vemos el siguiente ICMP, podemos ver que es el tipo 8, código 0. Si revisamos la tabla, tipo 8, código 0 es un echo request. ¿Qué está haciendo un echo request? ¿Alguien puede decir? ¿Qué está haciendo un echo request? ¿Para qué sirve un echo request? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Simplemente no quieren responder. Cuando hacemos un ping, estamos probando conectividad y lo que se manda es un echo request. Y si hay conectividad, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Un echo reply. Y fíjense que el echo reply es un tipo 0, código 0. Vamos a la tabla. Tipo 0, código 0. Echo reply. Esto implica que sí hay conectividad. El ping nos devuelve el resultado. Podemos tener, por ejemplo, tiempo de vida excedido. Aquí. Es tipo 11, código 0. ¿Cuándo ocurre un tiempo de vida excedido? Cuando nuestro TTL se ha vencido. Y vamos a comprobar eso aquí en el protocolo internet. Tiempo de vida estaba en 255. ¿Qué significa? Que ha alcanzado 255 saltos y se ha excedido el tiempo. Fíjense que aquí ocurre algo interesante. Para que vean cómo funciona. Bueno, vamos a ver más adelante. Tengo embebido el ICMP. Aquí hay un ICMP dentro de este ICMP. Si se han fijado, este tenía un tiempo de vida 255, ¿verdad? El grande, el que está encapsulando al pequeño. Veamos por qué se responde tiempo de vida excedido. Internamente tengo otro 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 datagrama IP con tiempo de vida 1. Tiempo de vida 1. Y por debajo por debajo de esto tengo un echo request. ¿En qué condición puedo utilizar o embeber dentro del ICMP con un datagrama IP otro ICMP con otro IP y con un tiempo de vida 1? ¿Para qué me sirve el tiempo de vida excedido? Vamos a ver eso en un video para que puedan comprenderlo. Primero vamos a ver el ICMP cómo funciona. ¿Está bien? mandamos un ping es un echo request el echo request va a llegar al destino y el destino va a mandar un echo reply. Entonces ¿qué está funcionando por dentro? El protocolo ICMP con los códigos 8.0 0.0 por un lado tenemos cuando el ping es remoto entonces fíjense que va a pasar un router el router va a encaminar el paquete cuando queremos hacer un ping a microsoft.com por ejemplo va a llegar al destino y este va a generar un echo reply que también va a llegar a un router va a encaminar y nos va a llegar el resultado. Muchos routers tienen inhabilitado el ping por eso que preferimos no darles la práctica de ping porque la mayoría de ustedes no va a poder realizarla y va a tener dificultades pero vamos a ver algo interesante hemos probado ping y acabamos de utilizar el ping para hacer un ping local y un ping remoto vamos a ver cómo funciona el traceroute un ping de ping de ping de ping Gracias. 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 Entonces revisamos, tal vez uno siguiente, tiempo de vida excedido, tal vez este sea, deberíamos ver, tiempo de vida 1 todavía sigue siendo este, aquí está, tiempo de vida 2, fíjense otra vez está embebido, aquí tenemos un datagrama IP con un ICMP, dentro del ICMP tenemos, ya está con tiempo de vida 2, veamos uno más allá, este, tiempo de vida 2, tiempo de vida 3, entonces claramente aquí está haciendo un trade route, está buscando hasta donde puede llegar, como les he mostrado en el video, entonces es una captura real de un trade route, no vamos a distinguir un trade route de un ping porque ambos van a ser un eco request, eco reply, la única forma de diferenciarlo va a ser el time to leap, si es 1, 2, 3, 4, 5 y va en incremento, está haciendo un trade route, si no, simplemente va a tener, fíjense cómo ha hecho un trade route, cuántas rutas ha pasado, vamos a ver aquí, si hay un eco request y eco reply, simplemente está haciendo un ping, tiempo de vida 24, aquí tiempo de vida 255 cuando ha vuelto, entonces aquí podemos ver los tipos y los códigos del protocolo ICMP, ¿alguna duda? el protocolo ICMP, hemos verificado esto, dudas, ¿me escuchan? ¿no se ha perdido la comunicación? Escucho, he cambiado de red, entonces esperemos que esta funcione mejor, un siguiente protocolo y es mucho más útil que el ICMP, es el protocolo ARP, el protocolo ARP significa resolución de direcciones, lo que yo tengo a nivel de capa 5 son direcciones lógicas, pero no tengo direcciones físicas porque eso se hace a nivel de capa 2, en capa 3 son direcciones lógicas, en capa 3, en capa 2 direcciones físicas, alguien tiene que traducir la dirección lógica a una dirección física, yo debo saber a quien le corresponde el IP 192-168-110 y tiene que decirme, me corresponde a mi y mi dirección física, MAC es esta, ¿quién se hace cargo de eso? El protocolo ARP, entonces este protocolo va a encargarse de traducir mi dirección lógica en una dirección física, yo puedo ver todas las traducciones temporales que tengo en mi máquina, no importa que el sistema operativo tenga, con la opción ARP-A, si echo algunos cambios voy a fijarme, ARP-A, aquí me da traducciones, vamos a tratar de maximizarlo, fíjense, me está diciendo, la 10-0-0-1, esta es su dirección física, y tu interfaz es la 0, por ejemplo, Ethernet 0, la 10-10-2-47, esta es su dirección física, y me está dando de muchas, que yo no he intentado, no he hecho pings, pero que seguramente mi conectividad por conectarme a la red inalámbrica, he buscado y he logrado obtener estas, si ahora me conectaría a la red inalámbrica, seguramente, bueno, se cortaría primero la comunicación, y luego tendría otro tipo de resultados, ustedes en sus máquinas, por simplemente curiosidad, abran línea de comandos, y coloquen ARP-A, y se van a fijar distintas direcciones, IPs, con sus direcciones físicas relacionadas, esto se guarda por un tiempo muy pequeño, entonces, voy a buscar otra vez, vamos a ver, aquí aparece más o menos, 24, son más, más direcciones, muchas más, la 174, por ejemplo, no estaba aquí al principio, y ha aparecido, entonces, mi máquina está buscando algún tipo de servicio, y está pidiendo direcciones físicas para comunicarse, estas son las direcciones físicas, ¿está claro? ¿Cómo funciona este protocolo? ¿Qué hace este protocolo? Entonces, aquí tengo igual, ah, primero, este protocolo no funciona a nivel de capa 3, es decir, no va a tener una cabecera IP, sino va a trabajar a nivel de capa 2, es un intermedio entre la capa 2 y la capa 3, entre la capa de enlace y la capa de red, es un protocolo intermedio, es como el protocolo PPPP, este protocolo, entonces, no va a tener la cabecera, como les decía, IP, directamente va a trabajar sobre ARP, ¿qué campos tiene? Tipo de hardware, tipo de protocolo, le vamos a hablar sobre eso, pero lo interesante son estos, tiene dirección fuente física, dirección fuente lógica, dirección destino física, dirección destino lógica, maneja las cuatro direcciones que nos sirven, nosotros en capa 3, o en capa de red, utilizamos solamente direcciones IP, y en capa 2, utilizamos solo direcciones MAC, entonces, este protocolo nos está relacionando estos cuatro elementos, a nivel destino y origen, tenemos direcciones que nos permitan conectarnos con el otro, ¿cómo funciona? cuando manejamos el código de operación, vamos a ver que el código de operación nos va a permitir manejar el concepto de qué cosa está buscando, el código de operación vale uno, cuando está preguntando, aquí le corresponde la dirección IPX, y está con el código 2, cuando alguien le dice, yo tengo esta dirección, y mi dirección MAC es esta, veamos, primero un video, operación, aquí tenemos, ¿cómo va a funcionar? vamos a ver, necesitamos sacarle esto aquí, el equipo A, tiene su trama, fíjense, estamos viendo los cuatro campos, dirección destino, fuente física, fuente destino, lógica, entonces, cuando la máquina A, quiere comunicarse con la máquina C, o la máquina B, en este caso, la máquina C, no sabe cuál es su dirección física, destino, ¿está bien? por el IP, puede darse cuenta que se encuentra en la misma red, ¿no? 112, 168, 1, de la 110 a la 50, entonces, lo que tiene que hacer, o sea, en su caché, si hacemos ARP guión A, está vacío, no tiene registrado nada, si tuviese en su caché algo, guarda, actualiza, la dirección MAC destino, y no había ningún problema, pero no lo tiene, entonces, va a mandar un ARP request, y va a mandarlo con dirección MAC destino, broadcast, EGEGF, y está buscando la dirección MAC de la 1.50, está en azul, es con signos de introducción, entonces, manda en broadcast, esto, un ARP request, código, 1, le llega el switch, el switch, va a repartir un broadcast, C va a responder, B lo descarta, no le sirve, el router R1, no le sirve, porque no coinciden, sus direcciones, IPs, 120, se compara con 50, no es lo mismo, lo mismo con los routers, él tiene la dirección 1.1, está buscando la 1.50, por lo tanto, no responde, se compara, se compara, coincide su dirección IP, C dice, es para mí, ¿sabe quién le ha mandado la dirección fuente MAC, que es la 00A? Entonces, lo que él tiene que hacer es mandar una respuesta, simplemente diciéndole que es la dirección 00C, ¿está bien? cuando una máquina quiere conectarse con otra, simplemente va a mandar en broadcast, y el destinatario va a responder, esa es la idea, y ahora, el equipo A puede comunicarse con el equipo C, sin problema, ¿qué pasa cuando tenemos que saltar routers? Los routers no hacen difusión ARP, ¿qué pasa cuando tenemos El equipo A quiere comunicarse por el 1.10, y fíjense que el 1.10, perdón, el destino, no, estás respondiendo, ¿no? estás respondiendo, fíjense que ahora el destino es la 1.10, es una dirección fuera de la red local, entonces, ¿qué necesita saber la máquina? La dirección MAC de su router, porque el router tiene que hacer su trabajo, entonces, está buscando dirección destino broadcast, no sabe a quién tiene que mandar, pero, ¿cuál es la dirección IP destino? No es la IP de fuera, es su router, su punto de salida, ¿y por qué identifica eso? Porque ve que la dirección que está buscando la 10.1.1.0, 10.1.1.10, está fuera de su red, entonces, tienen que mandarle por su interfaz de salida, por su gateway, el gateway va a comparar y le va a devolver, así que el paquete va a llegar hasta el router 1, el router 1 va a hacer otro trabajo para ver a quién le manda con su siguiente salto, etc., para corresponder, pero el equipo A va a mandar su paquetito hasta el router 1, no le interesa más, el router 1 tiene que hacer lo demás, el router 1 le está respondiendo su dirección MAC, cuando el equipo A reciba su dirección MAC va a poder llenar su caché, lo que dice un hold en la parte inferior significa que está esperando respuesta, cuando ya el equipo A tenga respuesta, va a poder llenar recién su trama Ethernet y mandar el paquete ya averiguado a quién le corresponde la dirección 122-168-111, fíjense que en la tabla caché de la máquina A se ha añadido ya el registro, cuando quiera volver a usar durante el tiempo establecido, 5 minutos va a tenerlo, ahora puede llenar destination MAC, le pone 002-D y lo puede despachar, físicamente ya se puede comunicar, primero ha averiguado la dirección y ahora que lo tiene puede despacharlo, ¿está bien? veamos esto en OneShark, primero, ¿se puede abrir pantalla? sí, ok, fíjense, son protocolos AFP, dice, Jujas 192-168-371, ¿qué está preguntando? ¿a quién le corresponde esa dirección? y veamos internamente lo que tiene el protocolo, primero, les había dicho que no se maneja la capa o la cabecera IP, porque está antes de la cabecera IP entre enlace y red, ¿se acuerdan? entonces lo que vamos a tener es Ethernet 2 por abajo, que significa direcciones MAC, dirección MAC, destino, ¿qué aparece? ¿se acuerdan? ¿es esto? Broadcast. Broadcast, justamente está mandando en Broadcast, porque no sabe a quién mandar y dirección fuente la tiene, porque está saliendo de él, entonces, ahí está comprobado eso. Lo siguiente, está preguntando ahora internamente, hardware, ¿dónde está? Option Code Request, el 1, cuando sea respuesta ¿qué tiene que aparecer aquí? 8. 2. Entonces, aquí tenemos MAC Address, el origen es esta, el IP origen es esta, el IP destino es esta, y la MAC destino está en cero, no la conozco, no la manda en FFF, quien manda eso es esta, en Broadcast, pero esta necesita saber esta dirección, necesita que les respondan esto llenado, ¿quién es la 171? Vamos a ver una respuesta, por aquí debe haber una respuesta, no es precisamente la 171 la que está respondiendo, pero es otra, no importa, tenemos una respuesta, no, le damos la respuesta a la 171, aquí está, la 171 va a mandar en Broadcast la respuesta o cómo lo va a mandar, ¿cómo debería mandar la 171 diciendo soy yo? ¿Broadcast? ¿Broadcast? Vamos, han visto el video, ¿cómo debería mandar el mensaje el equipo que sí tiene la dirección IP que le corresponde? ¿Cómo debería mandar su MAC? En Unicast, aquí justamente podemos ver dirección destino y dirección fuente, Unicast, tipo ARP, ¿se acuerdan aquí había tipo IP en 0800? Ahora es ARP la que estamos trabajando en trama Ethernet, 806 ARP, entonces le está mandando en Unicast, ¿y qué le dice? Option code 2, reply, respuesta, le está diciendo dirección MAC origen, dirección MAC destino, perdón, dirección IP destino, MAC origen, MAC destino, IP destino, entonces ya tiene la dirección, le está completando, esta MAC 170 comunicarse con la 171 porque ya tiene la dirección, ¿está bien? Veamos otra, esta le pregunta por la 211, no hay respuesta a 211, esta está preguntando por la 221, igual, lo mismo, la trama Ethernet se manda en broadcast, aquí está, tipo ARP, y la ARP tiene option code 1, request, y que tiene que aparecer en 0, la dirección MAC destino, no sabe, la 170 está preguntando por la 221, la 170, acuérdense su dirección, termina en 1D, entonces cuando la 221 responde, aquí está la 1D como destino, y origen está la dirección MAC que la 170 no conocía, la 221 tiene esta dirección MAC, option code, reply, respuesta, y el Ethernet es unicast, de la de la C3 a la 1D, estás respondiendo, tipo ARP, ¿está claro? Entonces, vemos cómo funciona el ARP, es bastante simple, no conoce la dirección, primero busca su caché, si no está en su caché, tiene que hacer un broadcast, y la máquina destino va a responder de esta manera, con la opción code y 2, respondiendo, ya no en broadcast, sino en unicast, hay elementos interesantes que se llaman gratuitus ARP, pero no lo puedo ver aquí, vamos a ver si lo puedo ver en otra, si otra captura tengo, en la UNS, tiene que decir gratuitus ARP, no, si tengo otra captura, otra captura, alguna de mis capturas debería, no tengo nada aquí, si no, solamente les explico, participando, si no, yo estoy viendo un ARP, ¿Qué es un anuncio? No, no aparece ninguno. Bueno, ARP tiene una función adicional, un IPv4. Cuando una máquina está conectada a una red, aquí está, gratuitos. Me parece raro esto, ARP. No, aquí está, gratuitos ARP, esta es. Entonces, ¿a qué refiere esta funcionalidad? Cuando una máquina está conectada a una red y por algo se desconecta, ya se supone que, a ver, en su casa, vamos a imaginarlos, tienen varios dispositivos, tienen un access point que les va a repartir la dirección IP privada, un 192, 168, 100 algo, por ejemplo. Vamos a suponer que su celular pierde la conexión, tenía la 120, ¿está bien? Entonces, otros dispositivos pueden conectarse en su casa y adquirir la 120, porque el servidor de HT va a entender que esa dirección está libre. Entonces, cuando ustedes vuelven a encender su dispositivo con Wi-Fi, su máquina, su dispositivo, su celular, tiene que hacer una ARP para preguntar, ¿continúo utilizando la dirección 120 o alguien la está usando? Y esa es un ARP gratuitis, gratuitus se llama. Entonces, si el DHCP, el servidor, no ha repartido la dirección 20, yo puedo seguirla usando. Si no, nos va a decir que ya está asignada y tengo que volver a pedir a través de DHCP. Entonces, el ARP funciona tratando de ayudarle en un trabajo previo al servidor de DHCP que reparte direcciones. ¿Se entiende eso? Entonces, si ustedes se encuentran en una captura gratuitus ARP, se está refiriendo a que está buscando validar la dirección IP que tiene, que todavía le pertenece. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Inge. Ok. Entonces, hemos visto cómo funciona la trama. Lo que me interesa es que entiendan cómo funciona. Hemos visto el Option Code y estos cuatro elementos. Y esto hemos visto que funciona con Ethernet a través de broadcast cuando se está requiriendo la dirección. El Option Code 1 es el Request. El Option Code 2 es el Reply. Y estos elementos son los que nos permiten tener la dirección MAC del destino. Sabemos muy bien que a nivel de dirección MAC, y esto es la pregunta de examen, no salta routers. Así que, si vamos a buscar una dirección MAC de cualquier lugar, lo primero que vamos a ver, como hemos visto en el último video, es la dirección MAC del router. Tenemos la dirección MAC del router, y el router se va a encargar de mandar de router a router. Entonces, averiguará también el router la dirección MAC del siguiente router. Y el siguiente router, la dirección MAC del siguiente router. Y el último router, la dirección MAC de la máquina. Entonces, van a ser por salto, si quieren, por enlaces punto a punto máximo. Pero el ARP no va desde un, perdón, el ARP no funciona en una red de mota de máquina a máquina. Vamos a ver y les explico eso. El ARP no va a funcionar en un esquema como este. Esta máquina quiere comunicarse con un IP de aquí, de internet, entonces no va a saltar el router. Lo máximo que va a hacer el ARP es llegar hasta aquí. Obtener la dirección MAC, y el router luego buscará su propio ARP para buscar el siguiente salto, su siguiente salto, hasta llegar a la máquina de este. Solo funciona el ARP en un contexto de LAN. No salta a WAN. Es por eso que la pregunta de examen, ¿dónde había un router de intermedio? En dos routers creo. Era que la dirección MAC no cambia este esquema. Y es porque el protocolo no puede saltar. El protocolo ARP funciona en esquemas de LAN. ¿Está bien? Hay una práctica, yo creo que es así que tienen que hacerla, que tiene que ver con ARP. ¿Se puede ver? Esta va a ser para el lunes. Bueno, ambos grupos tienen el lunes, así que para el lunes puede mostrarse esto. Vamos a utilizar Packet Tracer y vamos a ver el ARP. Les he mostrado ARP-A que funciona. El Packet Tracer también lo implementa. Con ARP-A se puede ver la tabla. Con ARP-D puedo borrar mi tabla. Sí, Mac OS me soporta esto. ARP-A puedo ver la tabla. No, fíjense en cuánto ha crecido mi tabla. Desde que estoy en esta red Wi-Fi. No me funciona guión B aquí, ¿verdad? Tengo que mostrarla con la interfaz. Bueno, en el Packet Tracer les va a funcionar. Pues con la interfaz directamente más. ¿Está bien? Tengo el comando ping. Ya saben el comando ping cómo funciona. Si coloco ping-n me va a decir cuántas veces estoy intentando. Con n puedo decir una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, etc. Traes RT. Les he explicado cómo funciona. Por debajo está utilizando el protocolo ICMP. Y haciendo que los TTL sean TTL1, TTL2, TTL3. El IP config es un comando que me permite ver la configuración en Windows. Si yo estoy haciendo en Linux, Unix, Mac, ¿qué comando debo realizar en vez de IP config? ¿If config? Exactamente. If config. El comando es if config. Todo lo que tenga que ver con Unix. Y aquí me dice lo que tengo que ver con mis interfaces. El netstat es un protocolo que me permite ver mi tabla de encaminamiento en el caso de Windows o en el caso de Unix. Si utilizo netstat, me va a decir qué puertos están disponibles. Pero es importante. Netstat.unr le da mi tabla de encaminamiento. Como veo esto, fíjense que aquí tengo las direcciones IP y las direcciones MAC. Entonces me está diciendo, no es el ARP-A, sino por dónde yo puedo saltar. Esto es mi tabla de encaminamiento. Es como la tabla de la máquina. El comando en Windows que hace lo mismo es RoutePrint. Recuerda, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es crear un switch con cuatro máquinas. Aquí abajo creo que está... Aquí está. Estas direcciones tienen que utilizar. Los cuatro equipos deben tener estas direcciones. Privadas. 122.0801 hasta la 04. Las cuatro direcciones. Entonces, es una máquina, un switch con cuatro PCs. Ustedes aquí ponen el nombre de la PC, la dirección IP que se le están asignando ustedes, y la dirección MAC que le ha asignado el emulador, paquet tracer. Y empiezan a probar, haciendo un pin que a esta máquina, ¿qué sucede? Haciendo un pin que a esta máquina, ¿qué sucede? Empiezan a responder. Pero lo que tienen que hacer es ir comprobando las tablas ARP de la máquina y verificando qué es lo que está ocurriendo. En la simulación van a pasar paquetes ARP y paquetes ICMP. Pueden capturar los paquetes y pueden ver el option code cómo está. Todo lo que les he mostrado con Whiteshark, ustedes pueden hacerlo con el paquet tracer, capturando los paquetes en simulación. Entonces, la idea es entender exactamente cómo funciona el ARP, revisando desde dentro. Pero esta práctica tiene algo adicional. Vamos a diferenciar cuatro PCs con un switch de cuatro PCs con un hub. Y vamos a ver que ARP funciona distinto. Porque el switch y el hub funcionan distinto. Entonces van a hacer la misma práctica, pero con un hub. Y van a ver la diferencia. Entonces, esto es importante. Es interesante. Esta práctica es para el diálogo. Dudas. Vamos a quedar aquí en contenido. Dudas. Disculpe, ingeniero. Tengo una duda sobre uno de sus comandos. El ARP-A. Pensé que nos estaría mostrando. Nos muestra una lista. La tabla caché, la tabla caché, la tabla caché de lo que yo tengo ya recordado. Seguramente mi máquina ha hecho broadcast y me está recordando, va a estar por un tiempo, y van a ver en la práctica, justamente hasta van a esperar un tiempo y van a ver qué sucede. Me está diciendo, este IP tiene esta Mac. Este otro IP tiene esta otra Mac. Me está dando direcciones. Fíjense que me he conectado a una red Wi-Fi y me está dando direcciones privadas del grupo A, de la clase A. No ha funcionado mi conexión cableada, me he desconectado y me he conectado a una Wi-Fi. Me ha dado IPs privados de la 10. Y cada uno me está mostrando su dirección Mac. Entonces, si yo quisiera conectarme con la 223, mandarle un mensaje, cualquier cosa, mi máquina ya no va a hacer un broadcast de ARP para dirigir a la dirección. Ya la tiene. La toma directamente. Pero si yo quisiera hacer a la 224, que no la tengo aquí en la lista, mi máquina va a hacer un broadcast y va a recuperar a través de ARP la dirección. La va a guardar en este caché y la va a rehusar durante el tiempo que se pueda mantener esta tabla. Sí, pero digamos, esas direcciones IP y esas direcciones Mac, ¿de qué dispositivos serían? ¿De los que están conectados también a la red Wi-Fi? De lo que yo estoy utilizando. O sea, de alguna forma me he conectado o he necesitado conectarme con esta, en la red LAN, en mi red LAN. Si yo quiero salir hacia el otro lado, hacia fuera de mi red LAN, este es mi gateway. Si se digan, claramente está marcando la 1. Yo no soy la 1. Si yo pongo un IP config, un if config, no soy la 1. Vamos a ver de la familia 10 que me está dando. Soy la 126, 156. Esa es mi dirección. Entonces, ¿cuál va a ser mi gateway? Probablemente sea esta, la 1. Entonces, si yo quiero salir a Microsoft, voy a pasarle mi paquetito a esta Mac. Y este va a buscar el encaminamiento siguiente. Aquí va a aparecer en mi tabla Mac, no debería aparecer mi IPs que no sean mi dominio. La 224 y la 239 ya saben a qué se refiere. La 169 ya saben a qué se refiere. Todas las demás son mi LAN. Aquí no debería aparecer un 200.87 punto algo, porque de esa no tengo registro. Lo máximo para salir al mundo, yo tengo mi gateway. Entonces, ese es mi camino para salir al mundo. ¿Está claro eso? Sí, muchas gracias. Ok, ese entonces está bien. Pero una duda que nos las debería a todos. Mañana repetimos un poco esto. A las 10.45. Ya saben cómo es la réplica. Voy a poder grabar para tenerlo. Mañana vamos a repetir algunos...